En ocasiones nos aserian las pruebas, el intenso dolor de la pérdida de seres queridos, la ardua lucha contra las enfermedades, el aguijón de la injusticia, las atormentadoras experiencias del acoso, del abuso o del maltrato, la sombra del desempleo, las tribulaciones familiares, el clamor silencioso de la soledad o las desgarradoras consecuencias de los conflictos armados. En tales momentos, nuestra alma anhela refugio. Buscamos fervientemente saber dónde podemos hallar el bálsamo de la paz, en quién podemos poner nuestra confianza a fin de que nos ayude con la fortaleza y la esperanza para superar esos desafíos, quién posee la paciencia, el amor que nos estrecha y la mano omnipotente para levantarnos y sostenernos. Las preguntas profundas del alma, las que surgen en nuestros momentos más oscuros y nuestras mayores pruebas, se afrontan mediante el amor inquebrantable de Jesucristo. Hallamos las respuestas que buscamos en Él y mediante las bendiciones prometidas de Su Evangelio restaurado. Mediante Su expiación infinita, se nos ofrece un don inconmensurable, un don de esperanza, de sanación y la tranquilidad de Su presencia constante y duradera en nuestra vida. Ese don está al alcance de todo aquel que lo busque con fe, al abrazar la paz y la redención que Él ofrece liberalmente. El Señor extiende la mano hacia cada uno de nosotros en un gesto que es la esencia misma de Su amor y bondad divinos. Su invitación para nosotros trasciende el simple llamado. Se trata de un compromiso divino afianzado por el perdurable poder de Su gracia. En las Escrituras nos asegura amorosamente, cito, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fin de la cita. La claridad de Su invitación, venid a mí y llevad mi yugo, nos transmite la profunda naturaleza de Su promesa. Una promesa tan vasta y completa que encarna Su amor y nos ofrece una certeza solemne. Y hallaréis descanso. Al buscar diligentemente guía espiritual, nos embarcamos en una odisea hondamente transformadora que nos fortalece el testimonio. Al comprender lo vasto del amor perfecto de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, se nos colma el corazón de gratitud, humildad y de un renovado deseo de seguir la senda del discipulado. El presidente Russell M. Nelson enseñó que si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de él y gracias a él. Alma, al hablarle a su hijo el Amán, declaró, cito, Y ahora bien, oh mi hijo el Amán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Fin de la cita. El Amán, al hablarle a sus hijos, enseñó sobre el principio eterno de poner al Salvador en el lugar central de nuestra vida. Cito. Recordad. Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Fin de la cita. En Mateo 14, aprendemos que tras saber de la muerte de Juan el Bautista, Jesús procuró estar solo. Sin embargo, lo siguió una gran multitud. Movido por la compasión y el amor, y sin permitir que su pesar lo apartara de su misión, Jesús lo recibió y sanó a los enfermos de entre ellos. Conforme se acercó la noche, los discípulos afrontaron un desafío tremendo. Una multitud de personas con escasos alimentos disponibles. Estos propusieron que Jesús despidiera a los de la multitud para que procurasen comida. Pero Jesús, con gran amor y grandes expectativas, pidió a los discípulos que más bien ellos les dieran de comer. Mientras que los discípulos estaban preocupados por la dificultad inmediata, Jesús demostró su confianza y su amor por su Padre, junto con un amor inquebrantable por las personas. Indicó a los de la multitud que se recostaran sobre la hierba, y tomando solo cinco panes y dos peces, decidió dar gracias a su Padre, reconociendo lo que Dios había provisto antes que la autoridad y poder de Él. Luego de dar gracias, Jesús partió el pan y los discípulos lo distribuyeron entre las personas. Milagrosamente, la comida no solo fue suficiente, sino abundante, y hubo doce canastas con lo que sobró. El grupo alimentado incluía cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Ese milagro nos enseña una lección profunda. Cuando se nos presentan desafíos, es fácil quedar absortos en nuestras dificultades. Sin embargo, Jesucristo ejemplificó el poder de centrarse en su Padre, dar gracias y reconocer que las soluciones a nuestras pruebas no siempre se hallan en nosotros, sino en Dios. Cuando nos encontramos con dificultades, naturalmente tendemos a concentrarnos en los obstáculos que afrontamos. Nuestros desafíos son tangibles y demandan nuestra atención. Sin embargo, el principio para superarlos está en aquello en lo que nos centramos. Al colocar a Cristo en el centro nuestros pensamientos y actos, nos alineamos con su perspectiva y su fortaleza. Dicho ajuste nos reduce nuestras luchas, antes bien nos ayuda a atravesarlas bajo la guía divina. Como resultado, descubrimos soluciones y el sostén que provienen de una mayor sabiduría. Adoptar esa perspectiva centrada en Cristo nos faculta con la fortaleza y el entendimiento para convertir nuestras pruebas en victorias. Y nos recuerde que con el Salvador aquello que parece ser un problema importante, puede convertirse en un camino hacia un mayor progreso espiritual. La historia de Alma Hijo en el libro de Mormón presenta una fascinante narración sobre redención y el profundo impacto que tiene el centrar la vida personal en torno a Cristo. Al principio, Alma se oponía a la iglesia del Señor y descarriaba a muchas personas del camino de la rectitud. Sin embargo, una intervención divina, marcada por una visita angelical, lo despertó de sus maldades. En sus momentos más oscuros, atormentado por la culpa y desesperado por hallar la salida de su angustia espiritual, Alma recordó las enseñanzas de su Padre sobre Jesucristo y el poder de su expiación. Con el corazón ávido de redención, se arrepintió con sinceridad y rogó con fervor la misericordia del Señor. Aquel crucial momento de entrega completa en el que puso a Cristo en el primer lugar entre sus pensamientos y procuró fervientemente su misericordia desencadenó una transformación extraordinaria. Las pesadas cadenas de la culpa y la desesperación se desvanecieron y fueron reemplazadas por una sobrecogedora sensación de gozo y paz. Jesucristo es nuestra esperanza en la respuesta a los mayores dolores de la vida. Mediante su sacrificio, pagó por nuestros pecados y tomó sobre sí todos nuestros padecimientos, dolores, injusticias, tristezas y temores. Y nos perdona y sana cuando confiamos en Él y procuramos cambiar nuestra vida para mejor. Él es nuestro sanador, que nos consuela y nos repara el corazón por medio de su amor y poder, tal como sanó a muchos durante su tiempo en la tierra. Él es el agua viva que satisface las más profundas necesidades de nuestra alma con su amor y bondad constantes. Es como la promesa que le hizo a la mujer samaritana junto al pozo, al ofrecerle una fuente de agua que brota para vida eterna. Doy solemne testimonio de que Jesucristo vive, de que Él preside sobre esta su iglesia sagrada. Testifico que Él es el Salvador del mundo, el Príncipe de paz, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Redentor del mundo. Afirmo con seguridad que siempre estamos presentes en su mente y en su corazón. Como testimonio de ello, Él ha restaurado su iglesia en estos últimos días y ha llamado al presidente Russell M. Nelson como su profeta y como presidente de la iglesia en este tiempo. Sé que dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Conforme nos esforzamos por ponerlo a Él en el lugar central de nuestra vida, se nos manifiestan revelaciones. Nos rodea su profunda paz y su infinita expiación trae efecto en nuestro perdón y sanación. En Él descubrimos la fortaleza para vencer, el valor para perseverar y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruego que nos esforcemos cada día por acercarnos más a Él, la fuente de todo lo que es bueno, el faro de esperanza en nuestra travesía de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El Hélder Alonso ha pregrabado su mensaje. Continuaremos escuchando el discurso en inglés. LER ALONso. Solo has papel en el suyo. back to the presence of our Heavenly Father. In the sacred name of Jesus Christ, amen.